Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias Bienvenidos a la entrevista del domingo, una nueva entrevista en la que hoy estaremos conversando con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, ella es Loreto Seguel. Lo primero, le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias. Bueno, partamos, salió la segunda ministra mejor evaluada, 73% de aprobación según la última encuesta de IMARC, ya de cara a los últimos meses de gobierno. ¿Qué se siente este apoyo a su gestión? A ver, mira, la verdad que esto ha sido una tremenda experiencia ser parte del gobierno y si bien creo que esto siempre sirve desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista también lo digo de reconocimiento, creo que es un reconocimiento no solo para uno, yo creo que para un gobierno que en el tema de la mujer ha marcado la diferencia, creo que poco a poco se va reconociendo también lo que uno con ganas, con pasión, con convicción hace, yo creo que así siempre enfrentado las cosas en la vida y más que moverse uno por encuestas, que si bien siempre pueden ser atractivas y puede ser efectivamente decir, pucha, a uno no le gusta estar al último de la lista, pero creo que tampoco uno siempre busca ser el primero, yo creo que lo que uno hace es moverse por convicción, por ganas, por coherencia. Pero claramente es un respaldo de todas formas a su gestión y ahí quiero entrar un poco ya en lo que ha sido su trabajo, usted ha centrado su foco principalmente en la violencia, hay distintas iniciativas de las cuales vamos a conversar, pero principalmente en el foco de la violencia contra la mujer. ¿Por qué esta preocupación? ¿Es el principal problema que tenemos en Chile? Yo siento que hay una cosa importante y es que como gobierno no solamente hemos dicho que la mujer es importante, sino que hemos hecho muchas cosas concretas por las mujeres. Creo que me siento orgullosa de ser parte de un gobierno que ha puesto a la mujer en el centro de las políticas públicas, yo creo que todas y cada una de las cosas que hemos hecho siempre ha tenido un especial énfasis en la mujer, siempre ministerio que miremos, programa social que miremos tiene ese sello de la mujer, por lo tanto no solamente ha sido la violencia, yo creo que ha sido la mujer en un marco donde además las mujeres no estamos solas, al menos detrás de las mujeres uno se da cuenta y en el caso personal que he recorrido todo Chile y no solamente las regiones ni las capitales regionales sino que he tenido la posibilidad de ir a localidades muy pequeñas, uno se da cuenta que al menos detrás de las mujeres en la gran mayoría de los casos hay hijos, así que por lo tanto no hemos visto a la mujer como alguien solo, sino que siempre enmarcado con hijos, enmarcado en una familia, en una pareja, en un conviviente, en un marido, hay muchas formas de familia y en ese sentido por supuesto que la violencia también ha sido un foco importante, porque cuando decimos mujer al centro de las políticas públicas, queremos que las mujeres puedan soñar todos los sueños que quieran, eso significa dar más oportunidades, significa buscar movilidad social, significa no solamente dar el pescado como lo dice el presidente, sino que también dar la caña de pescar y en ese sentido obviamente el tema de la violencia es un flagelo que hace que las mujeres no puedan tener oportunidades, es muy difícil que una mujer que sufre violencia pueda de verdad cumplir sus sueños, pueda de verdad desarrollarse, pueda de verdad incorporarse al mundo laboral, pueda de verdad ser emprendedora, es difícil, de alguna manera la violencia corta las alas de muchas mujeres. ¿Usted lo ve como el fundamento, digamos, o la base para otro tipo de problemáticas entonces en nuestra sociedad? Yo creo que indudablemente hoy día no nos podemos olvidar, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de alguna forma, lamentablemente y en ese sentido lo digo porque es un tema que por mucho tiempo se abordó la violencia desde una mirada física, una mirada reactiva, cuando ya había una mujer que había sufrido violencia, ¿qué hacíamos? Pero creo que como gobierno nosotros hemos puesto el énfasis en la prevención, hemos puesto el énfasis en hacerle ver a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino que finalmente al país, que la violencia tiene muchas dimensiones, psicológica, sexual, económica, que son violencias que finalmente van minando y mermando la capacidad de las mujeres, van mermando la autoestima de las mujeres y en ese sentido cuando una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, cuando tenemos 25 mil mujeres atendiéndose a lo largo de todo Chile en los centros de la mujer y cuando además lamentablemente tenemos cifras de mujeres que fallecen de manos del agresor, nos muestra que es una problemática que además tiene un tema cultural detrás, que es muy difícil de solucionar, pero que estoy convencida que nosotros como gobierno hemos dado paso firme en haber puesto el tema cultural, en haber puesto el tema del cambio cultural que necesitamos para avanzar en una sociedad sin violencia. A ver si entiendo y podemos explicar un poco la violencia, bueno ha sido su centro o el foco de las políticas porque vendría siendo un poco responsable también de otras problemas para la mujer en Chile, es decir, merma, la capacidad de participación en otros ámbitos y ahí está el tema cultural. ¿Usted cree que Chile sigue siendo, es una sociedad machista, ha cambiado esto y por qué? Yo creo que en Chile se ha avanzado, se ha avanzado considerablemente, lo que pasa es que queda mucho por avanzar. Yo creo que mientras haya, por ejemplo, una mujer que fallezca a manos del agresor, nos queda mucho todavía por hacer. Es verdad, esto tampoco es un problema solucionado en ningún país del mundo, pero yo creo que hemos dado pasos importantes. Creo que cuando hemos abordado que la violencia no es solo en las etapas adultas, no es solo en mujeres adultas, sino que por primera vez nos adentramos en algo tan importante como, por ejemplo, la violencia en el pololeo. Es en el pololeo donde son los inicios de relaciones que después van a construir las relaciones del mañana y si no logramos tener ahí relaciones de respeto, relaciones de amor, relaciones de cariño, es muy difícil construir una pareja y una vida sin violencia. Y por eso es que nosotros nos quedamos en los pololos y que no queda de más. Nos hemos ido, por ejemplo, a los jardines, a los niños. Qué importante es a ellos en prekínder, en kínder, enseñarles qué es respeto, qué es violencia, qué es amor. Porque finalmente cuando uno busca el cambio cultural, que obviamente es difícil, porque yo creo que quienes nos están viendo se acordarán que todos hemos escuchado la frase quien te quiere te aporrea. Y esa es una frase que de alguna manera representa esta cultura que mucho tiempo hemos tenido en Chile, que creo que ha ido avanzando, pero que ese cambio creo que también ha sido parte del sello este gobierno. Por primera vez nos atrevemos a llegar al pololeo, a la violencia en el pololeo. Por primera vez nos atrevimos a decirle maricón es el que le pega a la mujer. Por primera vez estamos llegando a reeducación de hombres. Por primera vez estamos abordando la violencia sexual. Entonces uno se da cuenta que abordar la violencia tiene muchas dimensiones y obviamente la cantidad de mujeres que sufre violencia hace que lo que quieran hacer es muy difícil desarrollarse. Y una cosa importante, muchas veces se cree que la violencia solo es en familias vulnerables o en mujeres vulnerables y yo creo que hoy día la violencia es algo transversal. La afecta a mujeres de altos ingresos y a mujeres de bajos ingresos. Por lo tanto es una problemática país. Lo que pasa es que como sociedad todavía nos queda mucho por avanzar. Si uno toca abuso de menores, todos golpeamos la mesa. Si uno toca violación de derechos humanos, todos golpeamos la mesa. Pero cuando entramos en la violencia ya es relativo. Depende, esto es arte, esto es un video, esto es música, esto es finalmente ficción y uno se da cuenta que realmente hay temas que todavía nos quedan por avanzar y este es uno de ellos. Justamente usted dice hay temas que nos quedan por avanzar y aquí quiero entrar un poco en el tema del video de los tres quizás como ejemplo porque todavía en Chile se da, hay muchas bromas, dichos, como mencionaba usted, que nosotros consideramos normales, a veces simples bromas, le llamamos graves a otros por criticar ciertas cosas, pero ahí de fondo hay violencia. Usted condenó el video de los tres, dijo que naturaliza la violencia y el felicidio como forma de resolver conflictos. Justamente quiero que me explique por qué es condenable y si este tipo de video en el fondo viene a ratificar esto. Primero yo quiero aclarar que fue mi opinión. Es una opinión importante en el sentido de que creo que estamos en un país donde podemos opinar, podemos opinar distinto y si esas opiniones generan debate, que es un debate que finalmente enriquece y nos hace un mejor país, bienvenido. Segunda, es importante decir que mi opinión no era en contra de los tres, no era un juicio a los tres. Yo en lo personal me gustan los tres, conozco las canciones de los tres, creo que han sido un referente en Chile en el tema cultural y en el tema musical importante, pero no obstante cuando uno ve el video a simple vista, previo al debate que se generó, uno se da cuenta que es un video fuerte. Es un video que de alguna manera no permite a simple vista explicar cuál es el real sentido del video. Y lo que sí quiero decir es que en el caso mío, cuando uno tiene un rol, cuando uno representa a muchas mujeres que sufren violencia, cuando uno se debe a ese grupo de mujeres que de verdad la pasan muy mal, entonces es importante poder dar las opiniones por fuerte que sean y muchas veces impopulares. Pero en ese sentido, importante decirlo que si bien el video para muchos es arte, para muchos es ficción, mi punto y mi opinión es que para un grupo de mujeres en Chile, importante, gran cantidad de mujeres, no es ficción. Y lamentablemente es lo que viven en su día a día. Para muchas familias no es ficción lo que vieron porque han perdido a su hija, a su prima, a su nieta, a manos de un agresor. Y en esa empatía, en esa sensibilidad es que hice la opinión que di. Y bueno, después se generó un debate, pero creo que fue un debate positivo. Creo que cuando el debate enriquece la discusión y cuando el debate permitió alinear intenciones, cuando en distintos roles todos somos capaces de verbalizar que estamos también en una campaña de no violencia contra la mujer, bienvenido y entonces bienvenido al debate. Pero también ratificar que las veces que yo tenga que dar una opinión en libertad y una opinión que de alguna manera también no solamente me represente a mí, sino que represente el rol y responsabilidad que uno tiene, la voy a hacer las veces que tenga que hacerla en la medida, porque creo que eso también muestra convicción y coherencia con las cosas que uno opina y piensa. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir conversando de esto con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Ya volvemos. Te esperamos. Estamos ya de regreso con la ministra del Cernam, una de las ministras mejor evaluadas con un 73% de aprobación. Estábamos conversando un poco lo que pasó con el video de los tres. Ellos mismos en un primer Twitter dijeron que no era su intención, que ellos aborrecían el... Primero que solamente una mente enferma podría pensar que esto se trata de un apoyo al femicidio. ¿Qué le parece a usted este comentario y cuál es el límite aquí en Chile, ¿no? Desde lo que... del arte, desde lo que se puede decir, lo que se puede expresar. Primero yo me quedo con el mensaje y el tuit de los tres que dice que ellos como conjunto, porque dice nosotros los tres aborrecemos el femicidio. Creo que eso es un tremendo avance. Creo que es tremendamente importante que un grupo musical tan importante y que es referente para Chile, que es un referente público, que es un referente que impacte a muchas personas en Chile, haga esa declaración creo que es tremendamente importante y las que ganan. finalmente son las mujeres de Chile, son el cambio cultural y finalmente gana la sociedad sin violencia que queremos construir. Así que si eso es producto del debate y es producto de todo esto que se genera, yo le quiero decir que bienvenido y creo que es una cosa muy positiva. Pero también es importante decir que aquí también se ha hablado de que esto es arte, de que esto podría cortar la libertad de expresión y yo quiero decir un poco lo que dije hace pocos minutos y es que creo que estamos en un país donde uno puede emitir opiniones, donde se pueden emitir opiniones diversas, donde estamos en un país democrático y creo que la diversidad de opiniones también construye un Chile que todos queremos. Por lo tanto estamos en ese país, un país libre, un país democrático y un país que la libertad de opinión está y mi opinión es tanto, es igual de válida que otras opiniones y yo así lo enmarco y así siempre lo he asumido. Y lo segundo es importante, es decir que finalmente mi opinión no es una crítica ni un juicio al arte, yo no soy crítica de arte, mi rol es ser ministra, ministra del Servicio Nacional de la Mujer y ministra a cargo de al menos levantar la voz por todas las mujeres que hoy día necesitan apoyo, necesitan y sufren violencia, mujeres que necesitamos darle más oportunidades, mujeres que queremos que de alguna manera puedan conciliar mejor los roles, mujeres que queremos que puedan gozar de mejor forma la maternidad y así un innumerable desafío y apoyo que tenemos que dar desde el CERNAM a las mujeres. Por lo tanto esto no es una crítica al arte, yo no soy crítica de arte, soy ministra y en ese rol mi opinión fue la que di y en ese rol me he mantenido. Si eso significa debate, bienvenido al debate, creo que es positivo para Chile, pero creo que también uno en la vida debe moverse por convicciones y no solamente por decir si las cosas son o no son populares. Sobre eso en Chile conversábamos un poco, usted lo mencionaba, falta educación porque es un tema cultural, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cuáles son las iniciativas que usted ha emprendido por ejemplo para trabajar este tema cultural, aparte de campañas mediáticas como Me Empelota la Violencia? Sí, está Me Empelota la Violencia, creo que lo que busca, es importante decir que estos temas, cuando son importantes avanzar en cambios culturales y cuando son temas donde por una parte tenemos que asumir que solamente cuando hay un femicidio es cuando se genera la consternación mediática, siempre quieren la opinión del CERNAM, pero la verdad que es difícil muchas veces poner este tema en forma proactiva, en forma de verdad que queremos construir una sociedad sin violencia, entonces uno se da cuenta que las campañas comunicacionales son muy importantes porque nos permiten desde nuestro rol, desde nuestro rol de gobierno, desde nuestro rol de ministerio, poder sensibilizar y seguir impactando este tema a lo largo de Chile, y yo en ese sentido lo digo, la puesta en escena es sumamente importante, poder conversar de esto, que esto sea parte del debate, que esto sea parte de la mesa, que sea parte de las comidas, de la ONCE, de todos los distintos hogares a lo largo de Chile no es fácil, y entonces por supuesto que la puesta en escena es relevante para que Arica a Magallanes podamos hablar de esto, y ahí uno entiende la campaña Men Pelota a la Violencia contra la Mujer, que no solamente es una puesta en escena, sino que lo que busca es de verdad decirle a las mujeres que no nos puede dar lo mismo la violencia, que no nos puede dejar impabio la violencia, pero que además hay distintos tipos de violencia, por lo tanto el contenido de la campaña es importante, el tema de pololeo sin violencia apunta justamente al grupo de jóvenes que hoy día tienen relaciones, y donde hemos visto por encuestas, por ejemplo la encuesta Bicentenario, que casi la mitad de los jóvenes considera que está bien pegarle una cachetada a la polola, si ve que tiene actitudes de alguna manera coquetas, entonces uno se da cuenta que tenemos temáticas en Chile que nos queda por avanzar, y el cambio cultural se hace de muchas formas, el cambio cultural no es solamente decir una campaña comunicacional, necesita de campañas comunicacionales que impacten, que sensibilicen, que permitan que todos hablemos del tema, necesita por ejemplo de cambiar los paradigmas donde no solamente llegamos a mujeres, sino que estamos reeducando hombres, cuando uno reduce un hombre es un cambio cultural muy importante, porque finalmente uno dice, pero por qué el CERNAM trabajando con hombres, pero cuando nosotros logramos reeducar hombres agresores leves, al reeducar un hombre, primero protegemos a la víctima actual, protegemos víctimas futuras, pero una cosa importante y que poco se habla, logramos que en esa casa, que en ese hogar, que en esa relación donde tal vez había niños que veían día a día violencia, no la sigan viendo, y entonces si comenzamos ese cambio cultural, donde queremos que los niños no vivan en hogares violentos, para que después no tengan también ellos actitudes violentas. Eso justamente, quería entrar en ese tema justamente, porque considero que uno de los focos importantes, y quizás giros importantes de su gestión, ha sido este trabajo con los hombres, y casi enfocar al CERNAM como un servicio, no solo de las mujeres, justamente de los hombres, porque es un tema cultural, como lo mencionaba. Estos centros de reeducación, concretamente, ¿qué hacen? ¿Trabajan solamente con el hombre, también con la mujer? ¿Cómo funcionan? Bueno, ha sido algo, la verdad, pionero, innovador de este gobierno, y esto tiene que ver primero con haber puesto este sello, de que las mujeres no estamos solas, las mujeres no somos personas solas, y que solo tengamos que ver nuestros temas, yo creo que hoy día, cuando uno recorre Chile, cuando desde el primer día hicimos un gobierno en terreno, nos damos cuenta de esa mujer jefa de hogar, que tiene que salir adelante con sus hijos, de esa mujer que conforma familia con su mamá, con su abuelita, con su prima, y los hijos de su prima, de su hermana, y esas son las familias que se han ido constituyendo en Chile. Nos damos cuenta que hay veces que, efectivamente, hay familias constituidas por papá, mamá, pero otras veces son mamá, hijos y convivientes, o sea, hay una diversidad hoy día en Chile importante, y que cuando uno quiere abordar de verdad la dinámica de la mujer, se tiene que hacer cargo también de todo su entorno, y por eso es que nos atrevimos a llegar también a los hombres, en los centros de reeducación hoy día, que hay uno en cada región, lo que busca es reeducar a hombres, no rehabilitarlos, muchas veces se dice que los hombres están enfermos, yo creo que ahí es importante decir, los hombres en general no están enfermos, lo que pasa es que tal vez crecieron en conductas malhabidas, en conductas erróneas, entonces en esa línea hoy día, estos centros de reeducación lo que buscan es cambiar la conducta, en hombres que tienen una condición importante, y es que tienen que ellos, por libre voluntad, querer reeducarse, una de las condiciones para entrar a los centros, es que los hombres se quieran reeducar, esto no es obligatorio, si un hombre por voluntad propia no se quiere reeducar, es muy difícil que nosotros lo podamos ayudar. Esto vendría siendo como un trabajo psicológico casi, porque cuando ustedes han crecido en conductas malhabidas, tiene que ver con las experiencias personales, de familia, ¿cómo es el trabajo ahí concretamente? Por eso es que ahí tenemos terapias individuales, tenemos terapias grupales, y esto tampoco es una intervención de uno o dos meses, es bastante larga, tenemos primero una intervención donde solo trabajamos en general con el hombre agresor, eso son aproximadamente nueve meses, y los nueve meses siguientes son nueve meses de seguimiento, donde efectivamente se trabaja con el hombre agresor, pero también con su pareja, porque para hacer un diagnóstico, si podemos tener un hombre exitoso, desde el punto de vista del tratamiento, de todo el proceso, es importante por ejemplo saber la interacción con la pareja, es ahí donde nosotros podemos de mejor forma evaluar si fue exitoso o no, todo lo que hemos hecho, por lo tanto esto no es algo rápido, cuando uno busca cambios culturales, no es algo que suceda a la noche o a la mañana, pero estamos seguros que es una forma que de verdad ha sido exitosa, nosotros hoy día en los centros de reeducación de hombres, tenemos a lo largo de todo Chile listas, de espera, hombres que se quieren reeducar, y que finalmente lo importante es que nosotros podamos darle también una mano, porque ahí si estamos protegiendo a las mujeres, si estamos protegiendo a la familia, si estamos protegiendo a los niños, por lo tanto uno se da cuenta que sería un sello de este gobierno en este tema, ha sido el tema de la mujer, pero también una mujer inmersa en la familia, y no en la familia tradicional, la gran mayoría de las familias no son tradicionales, no es papá, mamá, hijos, no es así, es mujeres jefas de hogar, día a día en Chile hay más hogares monoparentales, y a cargo de mujeres, mujeres que tienen que salir solas adelante con sus hijos, y también hay familias constituidas, papá, mamá, pero en otras hay pareja, en otras hay primas, la verdad que es muy diverso, pero lo importante es que las mujeres no estamos solas. Bueno, muchas gracias, vamos a ausentarnos nuevamente, una pequeña pausa, y ya volvemos con la Ministra del Sarnam. porque sabemos que bares, sabemos el potencial que hay en ti, ven a formar tus valores y tu destino, que tu horizonte no tenga límites, te esperamos, te esperamos, te esperamos, Servicio Militar, Ya estamos de regreso, continuamos con esta conversación de domingo, con la Ministra del Sarnam, Loreto Seguel, me comentaba que estos centros de reeducación, están en distintos lugares del país, a ver si me puede mencionar que lugares, y las mujeres que quizás nos están escuchando, que quizás sufren este tipo de problemas, cómo pueden acercarse, si hay algún teléfono al que puedan acudir. Bueno, la verdad que hemos hecho un esfuerzo, porque muchos de estos programas que tenemos hoy día, son nuevos, son parte de este gobierno, y entonces hemos partido con planes pilotos, y a medida que ha pasado el tiempo, hemos logrado extenderlo a todos los estilos, importante decir que por ejemplo, en los centros de reeducación de hombres, hay uno en cada una de las regiones de Chile, yo creo que aquí es importante, poder siempre regionalizar todo lo que hagamos, cómo de verdad vamos llegando a regiones, y en ese sentido tenemos los centros de reeducación, en cada una de las regiones, hay centros de la mujer, hay casas de acogida, y tenemos distintas formas, en que las mujeres nos pueden contactar, primero, es importante decirlo, que en cada región tenemos un CERNAM, tenemos un Servicio Nacional de la Mujer, se pueden acercar a lo largo de todo Chile, tenemos oficinas de información, y también tenemos un teléfono, el Fono Ayuda a Violencia, que es un teléfono tremendamente importante, y que además de una tremenda utilidad, es un teléfono gratuito, confidencial, que funciona las 24 horas, y que muchas veces las mujeres que están sufriendo violencia, o necesitan ayuda, pueden llamar, y que tal vez no están decididas todavía a denunciar, pero que no se pueden sentir solas, por lo tanto el 800-104-008, que es gratuito, confidencial, y que va a permitir a las mujeres orientarlas, decir dónde pueden ir, y cómo de verdad poder derivarlas, para que puedan llegar al CERNAM, los centros de la mujer están para apoyarlas, nosotros no reemplazamos a carabineros, no reemplazamos a fiscalía, y tampoco vamos a poder tener un carabinero al lado de cada mujer, pero lo que sí podemos hacer, es acompañar, orientar y guiar a las mujeres, pero para eso nos tienen que dar tiempo, nos tienen que permitir saber a quién tenemos que ayudar, nosotros tenemos profesionales expertos en esto, pero necesitamos saber a quiénes tenemos que ayudar. Hay una iniciativa también interesante, que se está haciendo un seguimiento, a las mujeres que tienen medidas cautelares, a ver si nos puede explicar también brevemente, si también hay algún contacto. Esto es básicamente un plan piloto de diagnóstico, donde estamos llamando a 4.500 mujeres, que hoy día tienen medidas cautelares vigentes, las estamos llamando, le estamos preguntando por ejemplo, si saben qué significa que es una medida cautelar, hay muchas mujeres que no saben, qué implica tener una medida cautelar, le estamos preguntando por ejemplo, si saben que vencen o que las medidas cautelares vencen, hay mujeres que todavía no saben que las medidas cautelares vencen y tienen que ser renovadas, le estamos preguntando por ejemplo, si esa medida cautelar hizo que ella se aleje del agresor, hay mujeres con medidas cautelares vigentes, que duermen en una pieza y hacen que su agresor duerme en la otra, y eso no es una medida cautelar, entonces uno se da cuenta que este diagnóstico va a permitir saber bien, si se sabe lo que es una medida cautelar, cómo funciona y qué cosas tenemos que mejorar, y así se construyen las políticas públicas, y si este insumo es valioso, no solo para el CERNAM, sino que para quienes hoy día dictan las medidas cautelares, las notifican y cómo vamos mejorando el sistema, uno dice finalmente el CERNAM, aporta en este plan piloto a que construyamos mejores políticas públicas y que además mejoremos en aquello que no estamos trabajando también. Una de las críticas que se le han hecho es la disminución de casas de acogida durante la gestión, ¿por qué esta decisión? Sí, importante decir que nosotros no hemos disminuido las casas de acogida, nosotros mantuvimos las casas de acogida que venían del gobierno anterior, lo que nosotros hemos hecho es hacer un análisis profesional de qué era necesario seguir haciendo en violencia, y cuando uno se adentra en eso, se da cuenta que las casas de acogida, si bien son necesarias, no es lo único que las mujeres necesitan. La gran mayoría de las casas de acogida en Chile hoy día tienen una tasa de ocupación muy baja, en promedio, solo el 48% de los cupos son utilizados, o sea, una casa de acogida para 10 mujeres hay solo 5, para 20 hay solo 10, hay lugares que incluso hay menos, 2 o 3, entonces uno se da cuenta que para aquellas mujeres que no tienen a quién recurrir es importante la casa de acogida y por eso la mantuvimos, pero le quiero decir que la gran mayoría de las mujeres que sufre violencia, que decide dejar al agresor, se quiere ir a alguien que conozca, se quiere ir a su círculo cercano, se quiere ir donde su mamá, donde su tía, donde su abuelita, no se quiere sentir sola. Contaría con una red de apoyo. Contar con una red de apoyo, entonces aquellas que no cuentan con red de apoyo, la casa de acogida y por eso las mantuvimos, pero no queremos hacer más, porque significa construir elefantes blancos y eso es lo que nosotros queremos que ha sido focalizar de mejor forma los recursos. Ministra, usted ha viajado por todo Chile, ¿cuáles otras problemáticas importantes podemos ver para la mujer en regiones? Quizás participación femenina, emprendimiento en el ámbito laboral. Sí, yo creo que, miren, hay distintas dimensiones, yo creo que además cuando uno ha viajado por Chile se da cuenta que la realidad de la región de la Araucanía es muy distinta a la de Santiago, la de Santiago a la de Arica, la de Arica a la de La Serena y así uno se da cuenta que hay una diversidad importante. Por lo tanto, lo relevante es ir construyendo políticas públicas propias para cada región también. La dinámica de las mujeres en la Araucanía con un nivel de aislamiento muy grande, con un tema cultural también importante, tiene que ser distinto a lo que nosotros evaluemos, por ejemplo, en lugares más urbanos o más rurales. En el mundo rural, por ejemplo, es fundamental el tema de emprendimiento, es fundamental el tema de capacidades productivas, pero por otra parte, en el tema urbano muchas veces es importante cómo apoyamos de mejor manera a las mujeres para que se incorporen al mundo laboral, para que tengan donde dejar los hijos, las salas cunas. Entonces, finalmente uno se da cuenta que creo que desde el CERNAM y desde este gobierno hemos ido construyendo políticas públicas para todas. En el emprendimiento, capital abeja. En el tema de maternidad, el postnatal, el proyecto de ley que mandó el presidente hace pocos meses del acceso universal a las cunas, para que de verdad todas aquellas mujeres que trabajen, independiente si es en grandes empresas o en pequeñas empresas, puedan tener acceso a la cuna para sus hijos. Emparejarle la cancha a las mujeres trabajadoras, pero también a los niños. El 4 a 7, que es un programa que permite que las mujeres, que es del CERNAM, que permite que las mujeres que trabajen tengan donde sus hijos sean cuidados, pero también se le entregue desarrollo entre las 4 y las 7 de la tarde. Eso también está hoy día diferenciado para comunas rurales, para comunas urbanas. Entonces, yo creo que uno se da cuenta. Eso se está dando en todas las regiones. Yo creo que hoy día los programas nuestros son diversos. También no es uniforme para todas las regiones. Hay programas donde efectivamente hay ciertas... Perdón, comunas y regiones donde hay ciertos programas nuestros que funcionan mejor porque de verdad satisfacen de mejor forma la realidad que tiene esa comuna. Por ejemplo, tenemos desafíos importantes. El postnatal por primera vez llega a las mujeres temporeras. Pero mujeres temporeras, el fuerte no está en todas las regiones de Chile. Por lo tanto, hoy día estamos teniendo un especial énfasis para que el postnatal, información del postnatal, llegue, por ejemplo, a regiones muy rurales donde el tema de temporeras es fuerte. La sexta región, la quinta región, sobre todo, en la parte más cordillera. O sea, hay lugares donde de verdad el tema de mujeres temporeras es importante y el CERNAM está poniendo énfasis. En el tema rural, por ejemplo, sequía, es fundamental lo que estamos haciendo en Araucanía o lo que estamos haciendo en lugares como Bio Bio, Alto Bio Bio, para que el CERNAM llegue a las mujeres. Lugares aislados hicimos, por ejemplo, CERNAM móvil. No es que ellas tengan que llegar a nosotros. Nosotros queremos ir donde están las mujeres porque sabemos que viven lugares aislados, lugares muy vulnerables y donde el transporte es mucho más difícil y más lejano. Políticas diferencias ahí según la necesidad de la región. Bueno, Ministra, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La despedimos. Ya no sé si unas últimas palabras para regiones, para las mujeres, algún contacto. Bueno, primero agradecer esta posibilidad de poder compartir y poder también conversar respecto de los temas de la mujer y solamente decirle a las mujeres el compromiso desde este CERNAM y de este gobierno que lo dije al principio. No solo dijimos que la mujer es importante sino que hemos hecho cosas concretas. Hemos puesto el énfasis no solo en un grupo de mujeres sino que en llegar a todas y cada una de las mujeres y por eso hoy día ese especial énfasis en la mujer temporera, en la mujer indígena, en la mujer jefa de hogar, en aquellas mujeres por ejemplo que quieren hacer carreras políticas porque finalmente las mujeres estamos en todos los ámbitos de nuestro país y este ha sido un gobierno que ha pensado que todas las mujeres son importantes en los distintos roles que quieren cumplir. Bueno, muchas gracias y de esta forma despedimos la entrevista del domingo. Les agradecemos su sintonía y nos vemos en un próximo capítulo. Con el auspicio de Servicio Militar descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.